¿Cuáles son los números que la Junta en el escrutinio definitivo? El 60,14%. En graduados, el 74,39%. Y en no docente, el 97,84%. En la categoría de rector y vice que vamos a precisar en este momento, la agrupación Facu, en la cual nosotros pertenecemos, hemos ganado en todos los estamentos, en los cuatro estamentos. ¿Cuántitativamente, o sea, un número por persona, el total de votos ha sido para la lista de Facu, 4.994 votos. Contra la lista 21 de Álvarez, 3.714 votos. Una diferencia de 1.280 votos a favor de Facu. Agradecer a todos los que han venido a votar porque lo hemos vivido en un marco de tranquilidad, de respeto, también en un marco de consolidación de esta segunda oportunidad que tuvimos como comunidad universitaria de llevar adelante este sistema de elección directa. En la disputa que tuvimos de 5 departamentos y 5 sedes, hoy tenemos la posibilidad de ser referentes en el co-gobierno unipersonal de 8 de los 10 departamentos, incluidos departamentos y sedes, en las cuales Facu va a seguir teniendo sus decanos en ese co-gobierno. Quienes han ganado en la sede de Villa Unión al ingeniero Santillán y también en el departamento de aplicadas a la geóloga Alicia Leiva. Así que saludamos, felicitamos. También esto ratifica profundamente lo que venimos diciendo en estos años, que este es el ejercicio de la democracia en la nueva universidad, que ganamos los que hemos trabajado para ganar y ganaron también quienes no forman del espacio de Facu, pero son de otros espacios políticos que han participado y también tuvieron las garantías y las condiciones para hoy tener la posibilidad de co-gobernar en los próximos 3 años.